plantas creadas en pares macho y hembra antiguamente los humanos no sabían que las plantas también tienen distinciones de género la ciencia que estudia las plantas la botánica afirma que toda planta tiene género masculino y femenino incluso en las plantas que son unisexuales se pueden identificar flores como masculinas y femeninas e hizo descender agua del cielo para que con ella broten diferentes pares de plantas al currán sura 20 aleya 53